Buenas tardes Bolivia, ¿Cómo están señoras y señores? Un gusto saludar a toda nuestra audiencia en todo el territorio nacional. Estamos listos para ofrecerles las informaciones que se han generado en estas últimas horas en el territorio nacional. Entonces empezamos de inmediato con la ampliación de las mismas. Recordemos el intento de magnicidio a Evo Morales. Precisamente este hecho se ha registrado el día de ayer de domingo en horas de la mañana. Vamos con esta nota. Cerca de las seis de la mañana supuestos militares o policías intentaron asesinar este domingo al presidente del movimiento al socialismo y exmandatario Evo Morales Aima cuando éste se dirigía en su vehículo al municipio de Chinaota. Hermano, bloquee, bloquee, nos están persiguiendo, bloquee. El presidente nacional del MAS, Evo Morales Aima, indicó que 14 fueron los disparos que se ejecutaron de tres vehículos en movimiento que rodearon el motorizado del exmandatario cuando se dirigía rumbo a instalaciones de la emisora Causa Choncoca para realizar su programa dominical recurrente. 6 y 25 pasábamos la novena y nos ha sorprendido dos camiones, dos vehículos llaman tundras, tundras, vagonetas tundra, uno yo pensé que tal vez algún ebrio no estaba ahí, queriendo parar y no caminaba, pero sospeché que era raro y el chofer desvió, otro nos cruzó y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros y ya no nos damos cuenta que era un operativo, el chofer esquivó, salió y nos estaba abriendo para bajar y salimos apenas. O sea que también es un intento de aprenderlo y mencionó que querían atentar contra su vida cuando se encontraba en camino a Villatunaría hacia la Ocaeñe, aseguró que tuvo que cambiar de vehículo después que hayan realizado 14 disparos que dejaron a su chofer con heridas en la cabeza y el brazo, identificó dos camionetas que realizaron la intercepción y persecución en busca de su aprehensión. Estaba con rumbo hacia Sinovato, otro en la línea contraria, en la puerta de la novena división. Y bueno, compañeros, compañeras que estaban, agáchese, agáchese, agáchamos, ya empezó disparo. Ese momento yo escuché tres disparos, agachamos, como estaban cruzados, picamos, corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas como habrá cruzado, pero no siguió, casi nos alcanzó, el lugar nos alcanzó. Luego del intento fallido, los dos vehículos y los supuestos sicarios ingresaron a la novena división del ejército ubicada en los municipios de Villa Tunari y Chinaota, las organizaciones sociales se fueron movilizando en un 100% hasta hacer una vigilia en las puertas de estas instalaciones. ¿Y cómo crees que van a traer directo a la unidad militar? Ahí está, ya se lo van a llevar los vehículos y seguramente nos vamos a retirar todas las organizaciones que estamos aquí presentes. Los civiles se lo están llevando las camionetas. Dos citas, cientes, dos citas, le sacrificó mi vida. ¡Abran paso! ¡Abran paso! Dos citas, cientes, dos citas. ¡Ya! 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 Gracias, gente, gracias, gracias. ¡Uf! La adrenalina, ¿eh? Ahí están las camionetas. No ha pasado a mayores, gracias a Dios. Eso es la buena solución de que no haya pasado a mayores, de que... Luego de la presión de las organizaciones sociales lograron obtener los dos vehículos... ...de las organizaciones sociales del trópico. Y ahora seguramente nos vamos a desplegar, pero esto es el principio del fin. Para mí que es el principio del fin porque... ...porque recién va a reaccionar el ejército. ¡Mira! Sin embargo, un helicóptero merodeaba el cuartel militar y logró aterrizar para abordar a los agentes sin rumbo desconocido. Pero, escúchame, a ver, nos han correteado los pacos y ellos han entrado y se han ido en los helicópteros. ¿Por qué? A nosotros, ¿qué es el cambio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si viene tu primo, a tu primo le están pegando y si entra tu primo a tu casa se le va a cerrar la puerta. 29 horas después de este intento de magnicidio a Evo Morales, finalmente salió en la conferencia de prensa el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien descarta que se trata de un autoatentado. Acepta que fueron policías los que dispararon contra Evo Morales. Asegura que se trataba de un operativo antinarcóticos. Además, el ministerio de gobierno inició un proceso penal contra Evo Morales. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro de gobierno. Nosotros nos preguntamos minutos más tarde después de haber realizado y efectuado este operativo, recién la policía boliviana se pudo evidenciar a través de los medios de comunicación y las redes sociales que la persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. Casualmente, los vehículos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, los vehículos de la policía boliviana, piden que los retiren del regimiento 9. Señor Morales, nada ni nadie lo va a salvar de este proceso penal. El ministerio de gobierno va a ser parte porque nadie que se anime a tocar o disparar a un policía puede seguir en la impunidad de nuestro país. El ministerio de gobierno, por cuestiones de seguridad estatal y del pueblo boliviano, va a ser parte en este proceso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque nadie puede buscar matar a un policía y luego victimizarse. Bueno, tras conocerse este hecho de intento, de atentado contra la vida del expresidente Evo Morales, recordemos que algunas autoridades del gobierno se habían pronunciado en sus redes sociales. A ver, recordemos que lo que decía Nadia Cruz, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, decía lo siguiente, en lo personal repudio los hechos ocurridos en horas de la mañana contra el expresidente Evo Morales. No hay interés o razón alguna que pongan en peligro el Estado de Derecho, sin importar quién esté de uno u otro lado. Recordar que el Estado debe investigar, esclarecer y sancionar de forma oportuna, en especial cuando se denuncia la participación de efectivos y recintos militares. Los militares no pueden ni deben disparar contra población civil. La aparición de grupos paraestatales desde hace meses, los hechos ocurridos el día de hoy, así como la escalada de conflictividad que sufre Bolivia, requiere de una mirada y asistencia especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la Organización de Naciones Unidas. Así se manifestaba precisamente Nadia Alejandra Cruz Tarifa en su cuenta de redes sociales. Sin embargo, tenemos información de último momento. La viceministra habría presentado su renuncia. Nadia Cruz, dice, ha presentado este lunes su renuncia como viceministra de igualdad de oportunidades bajo el argumento de que no participará en una agenda política que habría desplazado a la agenda de derechos humanos en el gobierno. En el marco de lo conversado con sus portavoces, resulta evidente que mi trayectoria ya no es útil en la gestión pública gubernamental y que la agenda de derechos humanos desde la esfera pública ha sido agotada y desplazada por la agenda política en la cual mi persona, les ratifico, no participará, dice la carta presentada por Cruz al presidente Luis Arce. Según Cruz, le informaron que en el gobierno requieren de personas dispuestas a asumir tareas políticas, pero ella, honrosa y humildemente, no cumple con ese perfil, así que decide renunciar. Nadia Cruz asumió como viceministra en 2022, luego de un periodo como defensor del pueblo interina. En su cartera, en su en el marco de su militancia y trabajó con los derechos humanos y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bueno, entonces, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, habría presentado su carta de renuncia, como se puede ver ahí en la pantalla. 13 horas 18 minutos. Seguimos con más informaciones. Parlamentarios del Más IPSP de Cochabamba denuncian que ha atentado contra el expresidente Evo Morales fue planificado entre la policía y militares. Exigen la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará en próximos días al país. Organizaciones sociales y parlamentarios del Movimiento al Socialismo, Más IPSP, han denunciado que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía planificaron el atentado contra el expresidente Evo Morales días antes del incidente. Anunciaron que llevarán sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene previsto visitar Bolivia en los próximos días y pidieron al fiscal general del estado que actúe de oficio para investigar estos hechos. Se vela, dice, militar confirma que los autos que atentaron contra la vida de Evo Morales son de policías que luego huyeron en helicópteros enviados enviados por el gobierno. Entonces, cae acá el discurso de que es un autoatentado, de que más bien acá hay un grupo de sicarios, de criminales a la cabeza de Lucho Arce, sus dos ministros, Carlos Eduardo del Castillo, Edmundo Novillo, quienes organizan, planifican y ejecutan el plan. Las organizaciones sociales expresaron su indignación y como medida preventiva, han determinado retirar a sus hijos de los cuarteles. Esta decisión refleja la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y subraya la preocupación de los sectores que respaldan a Morales. ...del Ministerio de Gobierno, ministro del Castillo, usted sabe perfectamente cómo ha coordinado y hay personal de alta, altas autoridades que no están de acuerdo con lo que ha hecho el día de ayer. Están asustados en otras palabras. Ellos saben que la CDH y organismos internacionales van a llegar a nuestro país para que puedan hacer la investigación, como ha dicho nuestro hermano Vicente. Entonces, por tanto, Eduardo del Castillo, usted el día de ayer, se equivocó. La bancada del Movimiento al Socialismo exige que el Ministerio Público conforme una comisión de investigación para dar con los responsables del atentado contra la vida del expresidente Evo Morales. Pero así también, como mujeres parlamentarias, exigimos a estas instancias internacionales que, por favor, ya que en Bolivia no hay Estado de derecho, en Bolivia no hay instancias que defiendan los derechos de todo boliviano, boliviana. El defensor del pueblo está cerrada la boca ante esta situación. ¿Por qué? Porque ha sido elegido a dedo por el gobierno. Por eso, hoy por hoy, el defensor del pueblo no defiende los intereses de todo boliviano, boliviana. Y le conminamos a este defensor del pueblo, aún así, haya sido electo a dedo en cumplir la constitución política del Estado. Caso contrario, vamos a tomar las acciones correspondientes desde la Asamblea Legislativa. Y le decimos al gobierno traidor de Luis Arce Catacora, mucho cuidado con lo que vaya a pasar en adelante nuevamente, con nuestros máximos dirigentes y nuestros máximos líderes políticos, porque el único responsable es Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, conjuntamente estos, sus ministros criminales magnicidas. 13 horas y 21 minutos. Seguimos con más informaciones. El intento de magnicidio al expresidente Evo Morales continúa generando repercusión internacional. La presidenta de México, Claudia Cienbau Pardo, expresó su solidaridad a Evo Morales, expresidente de Bolivia. Además, ha prácticamente condenado el atentado que ha sufrido el expresidente de Bolivia. Esto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Momento de una pausa en esta edición de noticias y al volver seguimos con más informaciones. Aguárdenos. Tres horas veintiséis minutos. Más informaciones. La coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y organizaciones sociales cumplen quince días de bloqueo y suman a treinta puntos. Aseguran que el presidente de la Mase Evo Morales se encuentra a buen recaudo tras el atentado la pasada jornada. El dirigente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Vicente Choque, informó que se han intensificado los bloqueos en el departamento. Luego de que el expresidente Evo Morales sufriera una emboscada, actualmente los bloqueos se han masificado a más de treinta puntos estratégicos, afectando diversas rutas y generando preocupación entre los sectores sociales y económicos de la región. Justamente por lo que ha sucedido ayer, se masifican absolutamente de manera muy contundente, no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional. Esta mañana me reportaron también en Valles Cruceños, ya se ha masificado también y asimismo también allá lo que es Chiquitanía, la carretera interoceánica también se ha bloqueado, también el departamento de Potosí igual se han masificado también. Choque explicó que el exmandatario se encuentra bajo la protección de los sectores sociales del trópico y que su seguridad está garantizada en un lugar seguro. Según el dirigente, la medida de presión tiene como por objetivo expresar el rechazo de las bases hacia los actos de violencia contra Morales, además de exigir al gobierno nacional garantías de seguridad para los líderes de las organizaciones sociales. En este momento está totalmente resguardada, a pesar que los sicarios todavía están allá, sabe Lucho Arce que está allá y nosotros también lo tenemos identificado, pero está en uno de los cuarteles, pero lo vamos a rodear y lo hemos rodeado absolutamente hasta que, por supuesto, lo vamos a pillar a esos malhechores que han querido ayer asesinar a nuestro líder, no solamente, sino contratados por el gobierno, por supuesto, y ahí está lo que es la policía de élite. La justicia determinó dar medidas sustitutivas a 37 personas que fueron aprendidas durante la jornada del desbloqueo en la localidad de Parotán y el pasado viernes. La defensa de los acusados anuncia que apelarán la determinación. Un juez de Quillacoyo otorgó la madrugada de este lunes medidas sustitutivas a 37 personas que fueron aprendidas durante la jornada de desbloqueos en Parotán y el pasado viernes. Los 37 bloqueadores de organizaciones sociales fueron aprendidos tras los enfrentamientos con la policía en esa zona de la carretera al occidente del país y fueron acusados por portación de armas, instigación a delinquir y otros delitos. La defensa de los acusados aseguró que apelarán la decisión, ya que les parece injusto debido a que sus clientes, según su versión, no cometieron ningún delito. Pero de todas formas, se ha planteado una apelación porque no nos parece correcto. Se ha demostrado que ellos tienen elementos arraigadores naturales como familia, domicilio y trabajo que no han sido adecuadamente valorados por el juez. Pero a pesar de ello, van a gozar de la libertad. En este momento, los 37 hermanos y hermanas están saliendo y se les va a devolver también los objetos personales que han sido secuestrados, señaló. Las organizaciones sociales cumplen 15 días de bloqueo, la mayor parte de ellos en Cochabamba, exigiendo al gobierno nacional una solución a la crisis económica y al desabastecimiento de combustible. Cambiamos de página informativa y bueno, continúan las movilizaciones de varias familias en diferentes ciudades del territorio nacional, esto por el incremento de los precios de la canasta familiar. Vecinos del distrito 9 de la zona sur de Cochabamba realizaron una marcha de cacerolas vacías ante el incremento de los precios de los alimentos de primera necesidad. Piden al gobierno nacional una solución a la crisis económica. Vecinos del distrito 9 de la zona sur de Cochabamba protagonizaron una marcha con cacerolas vacías, manifestando su descontento ante el aumento de los precios de la canasta familiar en la difícil situación económica que enfrentan. La protesta simboliza el vacío en sus mesas y la frustración de las familias humildes, quienes aseguran que 100 bolivianos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas. El resultado de eso es la subida de la canasta familiar, la familia más humilde, la familia más vulnerable no tiene que comprar porque el salario que gana o el día a día que trabaja no le alcanza para nada para llevar a la oña. Entonces nuestros dirigentes del distrito de la FEJUE se han vendido a las autoridades políticas y ellos no dicen nada. Los manifestantes exigieron que el gobierno nacional tome medidas urgentes para frenar la inflación y proteger a las familias de bajos recursos. Estamos en una situación desesperante. Los precios cada día suben, pero los ingresos no cambian, señalaron los manifestantes. En vez de solucionar el problema de la crisis económica, estos políticos, 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 más bien están haciendo política, buscando firmas, ya están en campaña. Después nos van a venir descaradamente a buscar votos a estos lugares, a la zona sur. Pero mientras ellos se olvidan, tanto el alcalde ni siquiera controla el precio de la canasta familiar. Como bien señalábamos, este tipo de movilizaciones se registran también en otros lugares, es decir, por ejemplo, hoy en horas de la mañana, similar protesta se ha observado en la ciudad de El Alto. Varias familias de la urbe alteña han salido a protestar a las calles por el incremento de los precios de la canasta familiar. Otro cacerolazo se ha observado en la ciudad de El Alto. Escuchemos parte de esta manifestación. ...por hambre hermanos, es insostenible esta economía. No hay dinero, no hay plaza para poder comprar los productos de cada día que pasan. Suben, no hay gasolina, no hay diésel y nos están amenazando por subir los pasajes. Ya no podemos más, hermano, por eso salimos a las calles, porque en la casa nos va a matar de hambre. ... ... ... ... ... ... Estamos marchando porque hubo, no hay trabajo, el precio de la comarca familiar se ha disparado, no hay dólar. ¡Esto no es de Chile! ¡Es marcha de protesta! ¡Es marcha de protesta! ¡Estoy marchando! ¡El pueblo ya está cansado! De esa manera, varias familias de la ciudad del Alto el día de hoy han salido a las calles con cacerolas vacías exigiendo a las autoridades nacionales solucionar la complicada situación económica que atraviesa el país. Otro de los sectores que también se ha pronunciado en esta jornada precisamente son los lustracalzados. Ellos han señalado que ante el incremento de los precios de la canasta familiar, además de algunos insumos, materiales que utilizan para su trabajo, pues han determinado incrementar su servicio a dos bolivianos. Que a partir de la fecha, hermanos, el sector lustracalzado va a incrementar, ya ha incrementado a partir de esta fecha, hermanos. Ya antes cobrábamos unos 50, ahora ya vamos a cobrar dos bolivianos, porque la materia prima en la crema ya ha subido. Cobrábamos antes cinco bolivianos, nos comprábamos la crema, ahora está 15 bolivianos. Y ya no abastece para nosotros, compadre, por eso estamos subiendo solamente el incremento de 50 centavos con el consenso de nuestra ente Matiz, que es la central obrera regional. A partir de la fecha, hermanos, yo quiero a la población, a nuestros caseros, que nos comprendan que nosotros ya no podemos mantener unos 50 a la lustracalzada, hermanos. Que a partir de la fecha ya es dos bolivianos, ya que la materia prima todo ha subido, hermanos. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias y al volver, seguimos con más informaciones. Denunció que la presidencia de diputados bajo el liderazgo de Israel Waitari fue la peor y aseguró que había falta de coordinación y desinformación respecto a los créditos que están trabados en diputados y no así en Senado, como se afirma desde el órgano ejecutivo. Mira, yo creo que esta semana es la última semana del presidente de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, la anterior semana ha convocado a una asociación y ha suspendido. Entonces, yo creo que, no sé cuál será la estrategia. Bueno, ya no podemos hablar mal, porque lamentablemente esta gestión ha sido la peor, la gestión a cabeza de nuestro presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esperemos que ingrese otro nuevo presidente y podamos regular todo lo que tenemos con entes pendientes en las sesiones. Mira, yo creo que todos echamos la culpa al Senado, pero revisando la parte legal, obviamente no está en el Senado, sino había estado en Cámara de Diputados. Yo creo que no hay buena coordinación con el jefe de bancada y con el presidente. Por eso hemos arrastrado esta gestión, una mala gestión, diría para mí, empezando de nuestro presidente de la Cámara de Diputados. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, pidió a la nueva directiva y presidencia de diputados que se conforme la Comisión de Ética para denunciar la mala gestión del diputado Israel Huaytari. Bueno, una gestión totalmente nefasta, prácticamente la peor gestión de la historia de la Cámara de Diputados. En esta gestión hemos tenido menos sesiones y más actos de corrupción. Espero que una vez que salga de la presidencia de la Cámara de Diputados Israel Huaytari, se restaure la Comisión de Ética y ahí vamos a realizarle las denuncias correspondientes a Israel Huaytari por todos los actos de corrupción que ha tenido. Nosotros desde la oposición reafirmamos que no vamos a reelegir a este personaje nefasto y esperamos que en su lugar esté alguien totalmente transparente, que no haya sido presidente de la Cámara de Diputados anteriormente. Más informaciones, el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, denuncia que la oposición tiene la tentación de tomar la presidencia del Senado, sin embargo, recuerda que por norma no se puede. En el Senado, y esto está vinculado a la política nacional, en el Senado hay una tentación de que la oposición quiera tomar la presidencia del Senado. A la falta de entendimiento de las fuerzas del MAS, que es como corresponde en el reglamento, hay una tentación de buscar alianzas que se generen en función de que alguien tal vez del Senado, al no haber una solución por el MAS, sea presidente o presidenta del Senado. Para mí me parece un grave error. Cuando Yanine Áñez fue presidenta en Bolivia, había una crisis política, pero no económica. Y estoy advirtiendo ahora, ahora que tenemos crisis política y crisis económica, si alguien de la oposición asume la presidencia del Senado, no vaya a ser que en dos, tres meses este presidente se va y ese senador o senadora se queda como presidente y en crisis política y económica venga el Evo y diga, ahí están, esta es la Yanine II, la versión del gobierno Yanine II. El senador de Creemos, Henry Montero, informó que hasta el miércoles definirán la jefatura de bancada y la representación en la directiva para la legislatura 2024-2025. Se tiene que definir, nosotros hasta el día miércoles probablemente ya tenemos quién va a ser el jefe de bancada y quiénes van a cubrir los espacios, pero aquí creo que lo importante y la población no le interesa a quién va a ser el presidente de la Cámara de Senadores, sino qué va a comer y cuál es la solución que nos va a dar el gobierno en relación a restablecer las vías de comunicación, en este caso terrestre del departamento de Bolivia y sobre todo la crisis del diésel y sobre todo del alimento. Un Senado que ha sido cercenado por el Ejecutivo, un Senado que le han cortado sus instancias de fiscalización, ustedes han sido testigos y solamente hoy nos quieren y quieren ver que somos muy competentes y aprobamos créditos. Estamos siendo muy responsables con la economía de los bolivianos porque los créditos los pagamos cada uno de los bolivianos. En este sentido hemos visto y se ha demostrado la incapacidad del gobierno de una política económica, sobre todo de inyectar recursos económicos a empresas que vayan realmente a ser rentables. Ellos continúan con esas empresas que les sirve como solamente generación de empleo para masistas, aumentar el aparato estatal, pero no así como rédito para los bolivianos. No hay una política clara en ese sentido. Nosotros vamos a seguir en nuestra tarea de poder restablecer la fiscalización de que podamos interpelar a esos ministros incapaces y sobre todo a este gobierno que no da soluciones a los bolivianos. El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, confirmó que este 28 de octubre por la tarde habrá una nueva reunión del Consejo Nacional de Autonomías encabezados por el presidente Luis Arce, donde se abordará temas de economía y Bolivia rumbo al Bicentenario. El Consejo Nacional de Autonomía se ha convertido en un espacio de diálogo, de coordinación o el máximo espacio de coordinación con los diferentes niveles de gobierno. El día de hoy vamos a llevar adelante la 17ª sesión del Consejo Nacional de Autonomías, donde, exceptuando el gobernador de Cochabamba, todos habrían confirmado su presencia el día de hoy. El presidente ha convocado a Casa Grande del Pueblo con temas en específico. El primer tema es el Bicentenario y el segundo tema es informes del Ministerio de Economía y Finanzas y informes del Ministerio de Planificación para trabajar en los desafíos que tiene el país. Entonces, está confirmado el día de hoy la presencia de los diferentes gobernadores del país, exceptuando el departamento de Cochabamba, que el gobernador hasta ahorita no ha confirmado. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Alrededor de 140 mil abejas murieron y esto disminuyó la producción de miel. Otro tema que afecta a los sectores, los bloqueos que se tienen en el país. La miel se exporta a diferentes departamentos, indicó Ricardo Rojas, apicultor. El bloqueo es algo que afecta a todos, básicamente es algo que nos deja sin la posibilidad de movernos, sin la posibilidad de llegar a los lugares a ver la actividad que tenemos, el desarrollo de los proyectos que tenemos, tanto de abejas como de salvataje, y bueno, es algo que nos afecta mucho. Ahora, no solamente el tema de los bloqueos, los incendios, las quemas, han sido algo que realmente ha afectado bastante y de un nivel muy alto en el tema de las abejas. Las abejas, nosotros tomando solamente la cuenta, son 7 millones de hectáreas que se han quemado, imaginemos solamente un número bien bajo, 20 nidos de abejas por hectárea. Estamos hablando de 140 millones de nidos de abejas que se han caído abajo. Si nosotros a la selva le quitamos la capacidad de regenerarse, que son las abejas en un gran nivel, estamos básicamente al borde de una extinción de la selva, porque las abejas no es como lo que creen, que no se van, no se escapan, no se mueren, no. Las abejas mueren, en este tipo de cosas las abejas mueren. Y si mueren las abejas va a morir la vida, ¿no? Hay noticias en Santa Cruz. La Federación de Juntas Vecinales, junto a otras organizaciones, llegaron hasta las oficinas de la CRE para poder denunciar el alza en el cobro de la luz del servicio de energía eléctrica. Orlando Peña, presidente de la FEJU, indicó que, a pesar de los amedrentamientos por parte de trabajadores de la cooperativa, seguirán pidiendo que se controle el cobro que en muchos casos triplica el costo. Mire, vamos a salir en marcha rechazando este tarifazo que nos ha dado la CRE. Hemos presentado una carta el 18 de octubre pidiendo un informe técnico a la cooperativa, que vayan a la Federación de Juntas Vecinales a explicar por qué han venido esos cobros altos en la facturación que hemos tenido en el mes de septiembre con el mes de octubre. Y, lamentablemente, hemos visto que nos han respondido de una mal manera, ¿no? Que no corresponde una respuesta diciendo que las heladeras, que los aire acondicionados, que tal vez tenemos fugas en el tema de la heladera. Pero mire, qué raro es esto, que a muchos vecinos que nos han hecho llegar la denuncia, le han subido la factura de 400 a más de 1.000 bolivianos, 900 bolivianos, los que consumían 200. Pero resulta que yo, como presidente de Fejubi, socio, por ir a reclamar de 101 bolivianos a 104 bolivianos. Lo puede ver usted la factura acá. O sea, que el vecino que va y reclama, o sea, le van a bajar el precio de la facturación de electricidad. O sea, que los vecinos que nosotros que somos, o sea, no tenemos derecho a exigir una explicación de la cooperativa de la cual somos socios. Entonces, está actuando mal, la CRE y deja mucho que desear. Es lamentable la forma como quieren atropellar. Ahorita han contratado muchos vándalos y delincuentes que están ahí en la cooperativa esperando o no. Entonces, la verdad, si llega a pasar algo, todo es culpable de los funcionarios de la cooperativa de la CRE. Por otro lado, el vocero de la cooperativa que brinda el servicio de energía eléctrica invitó a los vecinos que se vean afectados por el supuesto cobro excesivo puedan pasar por las oficinas de la cooperativa y realizar sus reclamos de manera oficial. De alguna manera, una marcha hacia esta institución. Y más todavía, pretendiendo tomarla, como hacían dicho algunos dirigentes. ¿Por qué no? Porque las puertas de la cooperativa, los canales de comunicación, están abiertos para todo socio consumidor que desee saber más, que desee una explicación, saber por qué aumentó su consumo, saber cómo se está aplicando la tarifa, todo eso están abiertos. No hay por qué hacer ninguna medida de presión. Basta acercarse a cualquier oficina de CRE y va a tener la respuesta que desea. Ese es el error. No hay ninguna diferencia de precio. Lo que ha aumentado es el consumo. Y eso lo podemos demostrar. ¿Cómo lo demostramos? Simplemente con una foto que le hemos tomado al medidor de cada uno de los socios. Cada vez que un técnico de la cooperativa va a tomar lectura del medidor, lo que hace es tomarle una foto para después poder decir, ¿saben qué? Hemos tomado la foto, este realmente es su consumo. Tenemos las pruebas, digamos, de lo que han consumido. Bueno, es por la misma razón que en la época de invierno, estamos hablando de junio, julio, bajó, digamos. ¿Por qué bajó en invierno? La temperatura. Las temperaturas no fueron tan excesivas como estamos viviendo estos calores, por ejemplo, y es por eso que en esos meses, y lo pueden comprobar, cada uno puede agarrar su aviso de cobranza, fíjense los meses, mayo, junio, julio, y me dicen si bajó o no bajó su factura de consumo de energía eléctrica. ¿Y qué pasa? Cuando sube la temperatura es el mismo efecto. Por efecto de la temperatura sube también el consumo de energía eléctrica. Es una demostración física de así funciona. Estamos a pocos días de celebrar el Día de los Difuntos, una importante tradición que tenemos en nuestro país. En ese sentido, la Alcaldía Municipal de Cercado de Cochabamba intensifica los trabajos de refacción y limpieza del Cementerio General de Cochabamba para la visita de los dolientes. El Campo Santo ha tenido muchos cambios. Se han arreglado áreas, aceras, se han cambiado bancas, se han colocado bancas coloniales, se han recuperado áreas verdes, se han recuperado muchos de las fuentes que no tenían agua. Ahora todas las fuentes tienen agua. Es más, se han aumentado seis fuentes más en lo que viene a ser el cementerio en la parte norte para facilitar a las personas el que puedan poder lavar, hacer el aseo correspondiente de los floreros y hacer el cambio de sus flores. Están más cómodos, tienen doble pileta y se están arreglando más áreas. Vamos a fortalecer en lo que es la reforestación dentro del cementerio y obviamente manteniendo lo que significa esas áreas en perfecto estado. Los bloques se han hecho mantenimientos, no solamente se han pintado, sino que se ha hecho el retiro de material que ya no servía en los bloques, se han hecho los enmasillados y se han hecho el pintado. Ustedes van a ver las podas de todos los árboles que podían generar algún tipo de riesgo, se han quitado, algunos árboles que estaban totalmente secos. Hablemos sobre algunas alertas que ha emitido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Ha activado una alerta naranja por el riesgo de desborde en Ríos de La Paz y Cochabamba debido a posibles crecidas que podrían afectar varias localidades hasta el miércoles 29 de octubre. Atento, en La Paz, la alerta cubre las cuencas de los ríos La Paz, Palca y Catari con precaución recomendada para zonas urbanas y rurales, incluyendo áreas del Plan Autopista, Zona Sur, Achocaya, Mecapaca y otras localidades cercanas. También se advierte de posibles afectaciones en la cuenca alta del río de Zaguadero, lo cual podría impactar a poblados como Pelechuco, Ulla Ulla y Escoma. En Cochabamba, el CENAMI alertó sobre el incremento de caudales en el río Rocha y afluentes secundarios con posibles desbordes que podrían en riesgo a la ciudad de Cochabamba, Tiquipaya y áreas adyacentes. Adicionalmente, en los sectores norte y yungas de La Paz, así como en el trópico de Cochabamba, se mantienen vigentes las advertencias para ríos como Cotacajes, Bopi y Chapar, entre otros, ante la posibilidad de ascensos repentinos de caudal y desbordes que podrían afectar a comunidades cercanas. Entonces, hay que prestar mucha atención. Ya de a poco estamos entrando a la época de lluvias. Los pasados días se han registrado algunas precipitaciones en algunos sectores del país, por ejemplo, acá en el altiplano del país, de modo que hay alerta naranja por posibles desbordes de ríos en el Departamento de La Paz y también en Cochabamba. Bueno, en otro tema, el director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este martes, se retoma a la audiencia por el caso Golpe 1 y ya llegó la orden de traslado para Luis Fernando Camacho del penal de Chonchocoro hasta juzgado. Sin embargo, aún no se cuenta con la orden para Marco Pumari, que permanece en el penal de San Pedro en La Paz. Bueno, tenemos la audiencia suspendida para el día de mañana, martes 29, cabalmente en el mismo salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia. Ya nos ha llegado la orden para el prio de libertad Luis Fernando Camacho. Estamos haciendo todo lo que corresponda para garantizar él. Todavía no ha llegado por información a este momento del director del penal de San Pedro para Marco Antonio Pumari. Esperemos que en el transcurso del día, el Tribunal Departamental de Justicia, el tribunal haga llegar esta orden de salida. Sin esta orden de salida, nosotros no podemos proceder a trasladar, pero seguramente en el transcurso del día tal vez van a regularizar. Y el día de mañana nuevamente estaremos garantizando como administración penitenciaria la presencia de los dos privados de libertad en su audiencia. ¿Cuántos de contingentes se va a traer? Ah, bueno, es un tema que está manejando la seguridad penitenciaria. Nosotros somos muy respetuosos de los protocolos que siguen seguridad. Y obviamente estos protocolos no son de conocimiento público, son protocolos de seguridad que los maneja la seguridad penitenciaria. Para despedirnos, simplemente puntualizar un detalle. Entendemos que la policía ha intervenido en un punto de bloqueo en el sector de Panduro, en la carretera que une La Paz con Oruro. De acuerdo a la última información que se ha presentado desde la policía, desde el Ministerio del Gobierno, esta vía ya estaría despejada. Y han reportado también que hay 14 personas aprendidas. Son algunas organizaciones sociales que se habían sumado al bloqueo nacional de caminos. Nosotros con este apunte informativo llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Permiso.